Buenas tardes nuevamente a todos, pedimos excusas porque tuvimos inconvenientes técnicos con la transmisión, por lo que vamos a reanudar la parte que hace falta de la conferencia de la profesora Olga Tibocha y con eso le doy paso a la profesora. Perdón, así es, muchísimas gracias Paola, como siempre en la vida diaria que se presentan problemas técnicos, pero bueno, retomando, aún nos habíamos quedado en esto, en las imágenes preliminares del proyecto, que bueno, básicamente cuando los niños llegan, en su situación que, bueno, la que sea que lleguen, pues aquí está en la zona de los ascensores y lo primero que ellos llegan es a la zona de facturación, entonces antiguamente, o sea, cuando, de hecho, las fotos, antes de, o sea, antes de estas fotos, el día de la primera visita que nosotros llegamos, había muchas cosas en color rojo, porque también el rojo es como parte del color de la compañía del Hospital Simón Bolívar, y pues digamos que eso fue lo primero que a ellos les dijimos de, bueno, tenemos que ese color rojo definitivamente quitarlo, porque el rojo los niños lo van a relacionar con fuego, y pues obviamente va a ser un lugar a donde, pues desde el inicio van a llegar y pues se van a sentir asustados, entonces lo primero que, la siguiente vez que nosotros fuimos, que fue el día que tomamos estas fotos que están acá, ya no estaba el rojo, o sea, ya habían quitado todos esos elementos en rojo, algunos se ven aquí como esto de Halloween, pero pues ya era punto a la primer visita, que en la primer visita no nos dejaron tomar fotos, entonces, pues eran espacios muy lineales, eran espacios muy fríos, eran espacios típicos de un hospital, o sea, nada especial ni nada para denotar, la estación de enfermerías también, acá era en este, pues al lado de esta columna donde estaban las enfermeras, algo muy lindo con lo que se contaba era con estos grandes ventanales, de hecho hacia la vista de la luz de la tarde, entonces Bogotá pues tiene una característica, y es que llueve un montón, pero también muchas veces tiene unos, es como esa última luz del día, pues unos atardeceres espectaculares, entonces tenía como, digamos, como eso, como un pro que también utilizamos más adelante para el tema de nuestro diseño, nuestro concepto de la gente que estuviera acá, que lo habitara y que disfrutara justamente de ese espacio del atardecer, los familiares, los niños, todo el personal médico, y bueno, las habitaciones, estas habitaciones sí que eran, digamos, de lo más frías posibles, ¿por qué? Porque además de tener unas fuentes de luz completamente antiguas, en mal estado, algunas estaban, ya que estos son unos tubos fluorescentes, ya que el tubo fluorescente se caía, una temperatura de 4.000, 5.000 Kelvin, no había iluminación natural, miren acá también el mobiliario que se tenía, pues era un mobiliario muy, como muy básico, y bueno, aquí entonces vamos a comenzar con la parte de facturación, que fue el primer espacio que yo les comentaba, que los pacientes, los niños, salen de este ascensor, y aquí está, además de la recepción, está la facturación, que es donde a ellos los registran, para ya después llegar y ya que los ubiquen en el espacio, sea cuidados intensivos, cuidados intermedios o las habitaciones. Entonces, básicamente, aquí hay como un muro, y este muro, pues está a 90 grados, ¿no? Parte de lo que la persona que donó el proyecto era, pues que ella decía que este tipo de, en espacios puntuales, las líneas a 90 grados, digamos que generan como, que no haya como esa, o sea, como un corte en la arquitectura, y que no haya como ese recorrido, y que no haya como ese recorrido de energías puntualmente. Entonces, miren la imagen, que pasamos de tener este espacio que está acá, a tener una zona de facturación, donde ya no tenemos esas esquinas a 90 grados, ese muro cortado, sino donde ya eso se genera como, se hace como una curva, una inclinación, y adicional, los niños que esperan acá, o sea, los niños antes de nuevamente de registrarlos, o en ese proceso de registro, a ellos los ponen en esta área, ¿dónde qué había? Pues está este muro, que esto es un muro que además tiene la imagen de un delfín, un muro también donde baja agua, está el sonido del agua, hay una música de tranquilidad, y está la imagen del primer mandala, que era el que yo les mostraba, eso fue como, dentro de lo que yo estaba buscando, era, digamos, como esa imagen denota ese primer espacio, a la cual día a día estos niños llegan a este hospital, los niños del piso 7 del pabellón de quemados, de la unidad de quemados, y bueno, entonces aquí empezamos con el primer cambio, temperaturas de color dinámicas, no uso de color rojo, las esquinas, la arquitectura, entonces miren cómo cambiamos este primer espacio, aquí está, como les mostraba, aquí está el ascensor, donde ellos esperan, el mandala además, con lo que les digo, como con esta imagen, de esta sensorialidad, de tranquilidad, de paz, de todo va a estar bien, como un primer mensaje, casi que directo, esto realmente, ¿qué es? Es una tela, una tela translúcida, que se llama Tensoflex, acá en Colombia se conoce como Tensoflex, también hay otra empresa que tiene otro nombre, pero ahorita no recuerdo, y es una tela que nos permite imprimirla, imprimirla casi que en un ancho, más o menos de unos 3, 4 metros, y un largo, puede ser de 20, 30 metros, y podemos, ahí en esto sí, pues básicamente, que es como una de las albedades, la parte técnica, que está detrás de esta tela, que pues eso sí es un tema puntual, de unas cintas especiales de luz, como tiene que haber un cajón, bueno, etcétera, etcétera, para que justamente nos dé este efecto, y para que no se vaya a llenar de polvo, entonces, digamos que este es el primer cambio, que realmente es bastante notorio, el mandala, las habitaciones, que eran de los lugares también, que yo les comentaba, que eran un mobiliario, una iluminación, este por ejemplo, al menos esta habitación contaba con iluminación natural, la mayoría no tenía iluminación natural, y este fue el cambio que se hizo a las habitaciones, donde también tenemos este efecto de claraboya, y además ese efecto de claraboya, es un tema muy interesante, porque durante la noche, además de que se baja el nivel de iluminación, también hay como unas estrellas, entonces para los niños, era bien interesante, porque para ellos era como el juego del cielo estrellado, y ellos podían conectarse, y su cuerpo podía conectarse con ese tema, que yo les comentaba, del ciclo circadiano, donde ellos veían que efectivamente, había como un cielo, y que ese cielo estaba estrellado, y les daba la señal, o le da la señal, al cerebro de, o activa la melatonina, y al activarla, es el tiempo que los niños entienden, bueno, es tiempo de descansar, el mobiliario, algunos temas cambiaron puntualmente, el uso de estos elementos en color azul, denotando el mar, aquí hay otro ejemplo de otra habitación, también como cambio, todas las habitaciones que tiene el piso 7, del pabellón de quemados, tienen una salvedad, y es que todas tienen este efecto de claraboya, y es justamente porque aquí, es donde nosotros hacemos esa transición, con iluminación artificial, donde va cambiando, entonces donde la mañana tiene una temperatura, al mediodía tiene otra, en el atardecer, va bajando la intensidad, tiene otra temperatura, y en la noche, además de que ya está casi que oscuro, pues adicionamos este efecto como de estrellas, y pues ellos están puntualmente, viendo cuando pasa la estrella fugaz, viendo como en ese juego, que también nos hace un poco desconectarse, de la situación por la que están pasando, la estación de enfermeras, aquí este era el espacio, que yo les decía que tenía el ventanal, que tenía esta columna, que básicamente nadie utilizaba esa vista, porque tampoco había el mobiliario, y también una imagen un poco más amplia de esto, y así fue como lo cambiamos, nuevamente el tema de no uso de colores rojos, eso sí fue casi que una de las directrices, que de hecho fue la que también le dimos al hospital Simón Bolívar, porque ellos al ver el resultado, el resultado arquitectónico, y también para los niños, y también para su proceso de recuperación, ellos nos hicieron hacer como un dossier, con todas las salvedades, y todas las recomendaciones que nos solicitaban, para el tema de si ellos quisieran hacer las adecuaciones, en los demás pisos del hospital, y una de las salvedades fue, bueno, así ustedes tengan el color corporativo del rojo, no lo apliquemos, ¿por qué? porque tiene unas denotaciones fuertes, y unas denotaciones que digamos que no son saludables, entonces el color del uso, del color rojo, verde, piensen que aquí está la imagen del atardecer, y ya completamente este espacio lo comenzamos a, se comenzó a evitar, ¿qué quiere decir? que pasó de ser un espacio plano, que nadie estaba allí, hasta acá la zona de los doctores, de las enfermeras, estas mesas para los pacientes, el tema de la iluminación, también dinámica, que quiere decir que eso también va cambiando de color, también va cambiando de intensidad, y miren aquí una muestra, esto es como un tipo de escena, además tiene escenas también por colores, entonces este día puntualmente, están estas lunas, estas se llaman luminarias lunas, están en un color puntual, pero puede ir cambiando día a día, entonces los niños también van jugando, como con ese cambio de colores, la columna nuevamente, no espacios a 90 grados, entonces la columna que era cuadrada, pues pasa a ser circular, entonces la estación de enfermeras, nuevamente aquí otra vista, de lo que era el proyecto, cómo se cambió, nuevamente este espacio, aquí es el de los doctores, también tiene esta tela impresa, también con sus imágenes, y también con este tema, también de cambio un poco de temperatura, ahora en el tema, de los cubículos de los doctores, o de las enfermeras, obviamente que uno no puede aplicar, la misma temperatura, para que haya descanso, pues porque siempre tiene que haber, pues el tema de que están en horario laboral, pero sí de que también, pues puedan un poquito bajar, sobre todo la temperatura, y en un punto, pues también pueda tener en algunos espacios, un tema de relajación, entonces aquí les muestro este proyecto, realmente si ustedes se fijan, el piso es el mismo, lo que cambió puntualmente la inversión, el 70% que se hizo, fue el cambio de iluminación, y muebles nuevos, o sea acá no se cambiaron, de paredes, no se cambió nada, del tema de mampostería, los acabados continuaron, pero lo que sí se hizo, pues realmente miren la diferencia, con la iluminación, y la diferencia con la iluminación, porque también, no solamente fue el tema estético, sino también del tema de recuperación, en este momento, ese hospital está siendo pionero, en el tema del piso 7, del tema del ciclo circadiano, con la iluminación, como los niños están teniendo un proceso de recuperación, menos largo, menos traumático también, y también un poco más, como menos doloroso también, porque ellos tienen unas salas de juegos, no tengo el tiempo para mostrarles las fotos, pero tienen unas salas de juego, tienen unos muros, también donde, además de que hay unas imágenes, hay una caída de agua, tienen unos gimnasios, o sea también tienen unos espacios nuevos, que para los niños es como estar en ese espacio, sí, pero también vivirlo, jugar, y también pues hacer una recuperación mucho más amena, pero sí que la idea principalmente fue este tema desde la iluminación, como les decía, teniendo en cuenta que ya hay lugares, que ya se está investigando bastante, sobre todo en Europa, y pues este hospital es pionero en este tema, aquí les muestro un par de imágenes más, está el hospital clínica en Alicante, España, Benidon, que también pues es otro como de los pioneros, que está haciendo como este tema de cambio de iluminación, y lo hacen empresas europeas, en este caso, perdón, también una canadiense, y básicamente de este referente, también pueden encontrar bastante información en internet, que nos habla cómo ha sido ese proceso de la unidad de hemodiálisis, y cómo los pacientes, al haber hecho este cambio de iluminación, y haber hecho también cambio en ciertos equipos, cómo ha sido mucho más eficiente el proceso de recuperación, entonces la moraleja cuál es, pues básicamente que nuestros proyectos, hagamos realmente un análisis, de qué es lo que se quiere lograr, realmente también desde la iluminación, ya vemos que la iluminación además de afectar, o además de realmente regular, todo lo que son los ciclos de nuestro cuerpo, pues también nos puede afectar hasta el tema de la salud, de nuestros ojos, el tema de la parte emocional, entonces si es como para cuando uno haga un tipo de proyecto, cualquiera que sea, pues que si nos informemos, y si trabajamos más un poco en el tema de cómo mejoro, cómo puedo llegar a relacionar un buen nivel de iluminación, una buena calidad, un buen producto, un buen diseño, en pro a qué, en pro a mejorar todo lo que es el tema de la salud, de la salud física y emocional del cuerpo humano, porque eso sí que nos afecta directamente, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí ustedes saben que yo estoy en la universidad, cualquier duda, cualquier cosa, pues con más que muchísimo gusto. Muchas gracias profesora Olga, por tan interesante explicación, tanto la parte teórica, como la aplicación de todas estas recomendaciones en proyectos, completamente prácticos. Los invitamos entonces a continuar con esta jornada de conferencia, que va a continuar ahora a las 4 de la tarde, y vamos a seguir el día martes, miércoles, jueves y viernes, con 25 conferencias, como les había comentado, a cargo de los profesores del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa. Tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.